Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estoy cansado ya de ser mi peor enemigo El que vive en peligro de volver a caer En esas trampas del amor que me he puesto yo mismo Se volvieron un vicio que por ti quiero romper Sé que nadie te aconseja estar conmigo Si fuera tu mejor amigo diría lo mismo Dicen que soy un desastre y tienen la razón Pero me olvido de mí si en tus labios respiro Pronuncias mi nombre y me siento tan vivo Ocurre el milagro y me vuelvo en tus manos Un hombre distinto Es que me olvido de mí, me desnudas el alma Me has hecho sentir lo que nunca esperaba Hasta la locura de hacerme cambiar Y reinventar mi destino Quédate Que estoy cansado ya de ser mi peor enemigo Estoy tan contenta de recibirlo aquí en casa En Grupo Fórmula Porque lo admiro y lo quiero desde que era pequeño Es a través de su madre Como aprendí a querer a toda la familia A través de la enorme Lupita D'Alessio Qué orgullosa de sus hijos Y qué orgullosos nosotros de esta familia Tenerte aquí, Ernesto querido Tiene un valor enorme Porque tenía un buen rato Queriendo recibirte en el programa Pero no grababa Y no grababas Y no grababas Pero bueno Te quiero desde siempre Pero he aprendido a quererte más A que no sabes por quién Me imagino Pero no sabría Por mi mamá Obviamente ya me lo dijiste Esa es la entrada Pero por Rafael Perrín Uy, mi director No, no Desde que entraste a la dama de negro Él me habló del caballero Del puntual Del actor Del profesional que eres Y entonces siempre me lo dice Y te he querido cada vez más Y más Qué bueno que te lo puedo decir hoy en persona Muchas gracias No, al contrario El honor es para mí O sea, porque Tienes tantos años en la radio O sea, este Pues como tú dices Nos viste crecer a mi hermano y a mí En los foros En distintos lugares Viendo precisamente Esa disciplina Esa seriedad Que se le debe tener a esta vocación Ya sea en el teatro O en la música Y en el caso, por ejemplo De esta canción Pues aquí sí Por parte de mi mamá Siempre me gustó La letra profunda La letra trágica Este Es este el caso Sí, sí, sin duda Y aparte ¿Por qué tanto tiempo Sin regalarnos un nuevo tema? Pues es que ¿Qué pasó Ernesto? Hice un montón de cosas De las cuales No me arrepiento Porque de todo uno Aprende Pero creo que sí hubo Algunos años Que digo Híjole Se me fue el tiempo Haciendo teatro Sí hubo un tiempo Que me separé Te lo tengo que decir Así abiertamente Que me separé De la televisión De la música Por mi familia Eso es algo De lo cual Nunca me voy a arrepentir Porque pues hoy tengo Cuatro hijos bellísimos 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 Uno de ellos Tiene 19 años Sara va a cumplir 16 Priscila tiene 14 Juan Mateo tiene 13 Y ninguno de ellos Da un solo problema Ese es el problema Que tengo como papá Que me piden cosas Y no tengo forma De decirles que no Porque son excelentes En todo Son aplicados en el colegio Buenos hijos Respetuosos con su mamá Con su papá Con sus abuelos O sea no hay forma De decirles que no Mi hija Sarita Va a cumplir El 6 de febrero 16 años Y nos pidió un coche Y no le pudimos decir que no Entonces este Porque es una niña Responsable Sumamente responsable Claro Sabe manejar muy bien Tiene su permiso Obviamente Este No hay manera De decirle que no Y aparte su regalo Es estar con su padre Y con su abuela Y van a estar con Lupita Sí, sí Con mi mamá en Cancún Que la adora Entonces este Entonces esa fue una parte De la cual no me Pero luego hubo otras Por ejemplo Los 3 años que estuve De servidor público Pues era Era imposible Acercarme a la música No se puede No se puede Porque la responsabilidad Es mucha Yo me lo tomé Con la seriedad Con la que se debe tomar Un cargo así De elección popular Además votado Y luego Fui presidente De una comisión Entonces el trabajo Es doble Y ¿Eso te sumó? Sí Sí me sumó Te voy a decir ¿Por qué? Porque Cuando yo entré Como a los No sé 6 meses más o menos Empecé a estudiar La licenciatura en derecho Y la terminé Si yo no hubiera Si no hubiera sido Ahí él hubiera Si existe Si yo no hubiera sido Diputado federal No hubiera estudiado La licenciatura en derecho Y no tendría el trabajo Que tengo ahora ¡Ay! ¡Qué bonito lo que estás diciendo! Hoy soy parte del consejo jurídico De una empresa transnacional Magnífico Muy bella Supiste encontrar En ese camino La posibilidad de seguir estudiando Y lo lograste Hasta terminarlo Y mira Entonces me ayudó Para terminar esos 3 años Y luego yo ya no quise saber nada De involucrarme formalmente en política Porque como ciudadano Por supuesto que participo Todos Participamos Si nos vamos a la A la definición aristotélica Del ser racional en mal y político Pues hay que participar Hay que opinar Hay que decir Claro Pero formalmente no Pero la carrera me ayudó Dejé unos años Hubo un tiempo que no quise saber De leyes Nada Nada No quise saber nada Y de pronto Pues me empezaban a A perseguir las oportunidades Ya neta Hasta que Fue una cosa así como de Que yo dije Híjole Dios mío Me están Yo no estoy buscando Y me están llegando cosas Hay un versículo bíblico Que dice Lo que llegue a tu mano Tómalo ¿No? ¿Cómo voy a estar Desechando trabajo? ¿No? Y además en un área que Además de cantar Pues lo sé hacer ¿No? Cantas precioso Ajá Y este tema está Dime una cosa ¿Quién hizo este video magnífico? Porque además eres un Muy buen actor Gracias Este video lo hizo Una empresa que se llama Regicel Ajá Que es una empresa Regiomontana Y de ahí se desprende En varias áreas Pero tiene una que se llama D111 Ok La idea es fantástica Está hecha en Formato de cine Está hecha con Con camera Yo sé que esto a lo mejor Al público no Ya no interesa tanto Pero cuando lo vean Van a notar la diferencia Entre este video y otros Sí se nota Porque la fotografía Es impresionante Es como estar viendo Un documental Esto es un EP Un EP Un EP para que la gente Que no está familiarizada Es un disco a la mitad Por decirlo Sí Va sacando los sencillos Paso a paso Ajá Y son cuatro nada más O cinco A lo mucho Pero a cada sencillo Se le trata Como si fuera un sencillo Y vas a venir ¿Y vas a venir cada vez Que salga el siguiente? Claro que si me invitas Claro que si Yo ya quiero que Se quede con nosotros Ernesto D'Alessio Este es el primero Mi peor enemigo Sí, yo sé Que ha funcionado muy bien Es que está fuerte Está fuerte el tema Lo sacamos Y ya vamos arriba De más de 300 mil reproducciones En las plataformas En el video Lo lanzamos hace una semana Y ya rebasó Las 100 mil reproducciones En el canal Y el autor es buenísimo Ahí está Y les ha gustado mucho El autor es muy bueno Sí Entonces la dirección Del video es muy buena Y el autor De Mi peor enemigo Es Bruno Danza Sí Que le ha dado tantos éxitos A tu mamá A mi mamá Pues a la josa A Edith Marca Escribe muy bello Es grande Y yo me senté con él Es la primera vez Que me siento Con una autora A decirle Oye De hecho le hablé Y le dije Bruno me gustaría Irme a tomar un café contigo Y platicar Y cuando estábamos platicando Pues literal así Abrí mi corazón Y salieron estas canciones O sea Las escribió para mí Sí Las escribió para mí Eso es muy bueno Es buenísimo Bueno entonces sale El El Mi peor enemigo Sale el intérprete Sale el intérprete Y este es el resultado Es el resultado Y al poquito tiempo Como a los dos días Me manda Las canciones Y la primera que me manda Es esta Y me dice Pues ahí está Esta es la primera Esta es la parte Este No tan buena tuya Ernesto Eres tu peor enemigo Y es una canción Que habla de eso Es muy fuerte Es muy fuerte Escuchen la letra Está en todas las plataformas Vean el video Y escuchenla Me costó mucho trabajo Grabarla ¿Seguro? Sí, sí No bueno Lloré mucho Lloré muchísimo Y de hecho El primer día Que la fui a grabar No la pude terminar De grabar Y así hubo como Tres o cuatro intentos Hasta que por fin Ya quedó Y luego eso Que supuestamente Había quedado La escuché como cuatro días Y les dije No me gusta Y la volví a grabar Y así me tardé bastante Esa exigencia Es importantísima Los productores me decían Es que ya está Está afinada Les digo No, no No es un tema de afinación Es un tema de interpretación No la escucho todavía Y quien la va a interpretar Y quien la va a defender En el escenario Soy yo No ustedes Bien Entonces Digo hubo ahí un choque Así es Nada más para que la gente sepa No es que te pelee Es así Está padrísimo Y el resultado ¿Qué tal? Se desborda la pasión Claro Porque somos apasionados todos Tanto productores Y la canción habla de Es reconocer que soy Mi peor enemigo Que yo puedo Que yo soy No soy víctima De las circunstancias Que yo Que ciertamente Hay algunas Que pueden condicionarte Algunas No todas Pero en general Lo que más te puede dañar Y lo que más puede dañar A otras personas Es uno mismo De acuerdo Y es decirlo abiertamente Yo reconozco Que soy esto Que es el primer paso Para cambiar Ernesto Te admiro Y te quiero Muchas gracias Te respeto mucho Un abrazo a tu hija Ahora por el cumpleaños Especialmente a ella Pero a todos Esperemos que un día La tengas aquí Canta hermoso Yo lo sé Pero no quiere cantar Está como mi mamá Que no quería cantarte Y luego mira Y luego mira Sigues en gira con ella ¿Verdad? Seguimos Este año todavía Va a haber algunos conciertos Ya la convencimos Estaremos pendientes Así es que 2024 Todavía hay Leona Y Leoncito Al lado de ella Bueno Los quiero Tus redes sociales Ernesto D'Alessio Todas están certificadas Entonces no hay pierde Porque hay muchas falsas Entonces tienen palomita azul Tiene palomita azul Y ahí está la canción Ahí están los videos Véanlo Es que ahí estás tú Me encantaría que me escribieran Y me dijeran Qué opinan de esta canción Que se llama Mi perro enemigo Gracias mi precioso Ernesto D'Alessio Muchas gracias Llenaste mi corazón de amor Con tu presencia Aquí en el programa La Mujer Actual Muchas gracias Soy la envidia de muchas El día de hoy Hasta el próximo Ernesto Dios te bendiga mucho Lo mismo Lo mismo a ti Que sigas muchos años más En la radio con nosotros Deleitándonos Claro que sí Amén Gracias Vámonos al corte Regresamos Hasta la locura De hacerme cambiar Y reinventar mi destino Quédate Que estoy cansado Ya de ser Mi peor enemigo Te admiro por saber hacer Lo posible Lo imposible Por hacerme tan libre Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx